Muy bien, no nos alarguemos. Antes de nada, hola. Bienvenidos a este proyecto que, honestamente, aún no sé hacia dónde va. Este podcast en proceso de encontrarse a sí mismo. Por tener, aún no tengo ni nombre, pero todo a su tiempo. Hoy se vienen cositas. Para empezar, hablar sobre Biomutant. No del juego, sino de cómo se ha liado Pardísima por las pésimas notas que ha recibido, cómo ha reaccionado el público y el peso de que esto lo hayan hecho un estudio de 20 personas. También merece la pena mencionar que Kelsier está en Fortnite. Sí, Kelsier, el de Nacidos de la Bruma. Ahora es un skin. Lo sé, a mí también me ha sorprendido. Pasando a otros asuntos, hablaremos brevemente de un libro, una película y un videojuego para analizar, en este caso, Guardias, Guardias, de Terry Pratchett, el film Ven y Mira y, por supuesto, Resident Evil Village. También habrá otras cosillas entre medias, antes y después, pero con eso tenemos suficiente para empezar a tirar. Veamos cómo fluye todo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que algo que tengo que aprender a partir de ahora, cómo funciona esto de los podcasts, la preparación en el directo, algo que tengo que preparar, lista número uno, cuando desarrolle más este concepto del podcast, pantalla de carga, pantalla de Esto Empieza, enseguida, This Begins Soon. De cinco minutos, ahí le damos, porque, como estáis diciendo, algunos os habéis perdido la intro, cosas que pasan, cosas que ocurren, cosas que se mejorará a partir de ahora. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Yo voy a, no lo voy a negar, estoy pretty nervioso enfrentándome a este podcast en el cual la intro la acabo de parir en nada, literalmente en media hora y el traje, pues, quería sentirme refachero para esto que voy a hacer y espero que pueda hacerlo durante un buen tiempo y que salga bien y que funcione. Pero bueno, durante mucho tiempo, bueno, durante mucho tiempo, durante toda esta semana, me habéis estado hablando sobre Biomutant. ¿Lo has jugado? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas sobre qué ha estado ocurriendo con Biomutant? Y, primero que todo, no lo he jugado, ¿vale? No he jugado Biomutant, pedí una clave, hay una página llamada KMiler, que si tú eres influencer, si eres youtuber, streamer, etc., puedes pedir ahí claves de distintos videojuegos y algunas te las dan, otras llegan más tarde. Y aquí preguntan qué es Biomutant. Biomutant es un juego que anunciaron hace ya unos cuantos años y tenía muy buena pinta porque mezclaba cosas bastante guays. Mezclaba furros, mezclaba hostias, mezclaba mundo abierto y, vamos a admitirlo, se veía de putísima madre. Tenía unos graficazos de la hostia, el Biomutant. Y entonces, claro, entre ese despliegue técnico, esa promesa del mundo abierto, esa mezcla de mecánicas, de pronto, pues, hay un juego que tiene buena pinta. Sin embargo, yo creía que Biomutant iba a ser un poco como cosas como Ghost of a Tale, por ejemplo. Si os acordáis, este juego protagonizado por un ratón que está ahí con su armadura y vive sus aventuritas en castillos también habitados por ratones antropomórficos y demás, pues, ese juego también se ve espectacular, tiene como una estética más tipo de cuento. Hay algunos que os estáis quejando de los anuncios no os preocupéis. Los anuncios, esto solamente en Twitch, pero los anuncios los podéis, los podéis sobrepasar, podéis ignorarlos, podéis sometirlos si os suscribís. Así que es tan fácil como el Amazon Prime, lo cogéis vuestro Amazon Prime y hacéis pa, y os suscribís. Y ya está, no hay anuncios. Podéis ver esto sin interrupción. ¡Fuck! Esa clase de anuncios me refiero. Esa clase de anuncios, dadme un segundo. ¡Elo! Muy bien. ¡Elo! Bien. La cosa es que juraría haber puesto Overlay Streamlabs. Claro, claro, el problema es mío porque lo que he hecho ha sido, vale, 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 lo que he hecho ha sido olvidarme, ignorar que tenía Streamlabs ahí puesto. Ahora ya no está, ahora ya no está. Lo siento por todos los que os suscribáis a partir de ahora. Voy a quitar la notificación de las suscripciones, pero muchas gracias a El Bueno de Reizo. Tampoco, tampoco es cuestión de que mientras la gente esté escuchando esto tranquilamente de pronto suene la risa de Homer Simpson, la risa de Charlton Heston, etcétera, etcétera, etcétera. Biomutant. Se parecía un poco para mí a Ghost of A Tale en el sentido de que Ghost of A Tale también tiene como esta estética de cuento, esta fantasía que te venden, estos furritos y, sobre todo, Ghost of A Tale también se ve de puta madre. Ghost of A Tale es un juego que visualmente, técnicamente, era espectacular y también venía de un estudio pequeñito. Y entonces, claro, yo creía que Biomutant saldría, tendría su seguimiento de culto y ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha montado una máquina del hype tremendísima que en esto estoy un poco de acuerdo con Diego Pazos, no confundir con Pazos 64, que creo que tiene que ver con la guerra de consolas, lo cual, en primer lugar, me flipa que todavía sigue ocurriendo. Me flipa en el sentido de que me flipa que hay gente que cree en la tierra plana. Es como, ¿cómo es posible que esto todavía exista? No lo entiendo, no lo comprendo. Escapa a mi entendimiento y a mi lógica, pero hay gente que todavía sigue midiéndose las pollas en lo que viene siendo si la PlayStation es mejor que el Xbox, si la Switch es mejor que la PlayStation, si tal o si cual, si tú eres parcial hacia esta consola, bla, 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 bla. Entonces, eso lo que ha llevado es que Biomutant, si no me equivoco, se había dicho que en PlayStation 4 se veía peor que en Xbox Series X, creo que era la cosa, que en Xbox Series X iba como a 4K y se 60 frames por segundo. Y si no me equivoco, eso ha hecho que la gente de Xbox diga ¡Oh! Este juego es nuestro buco insignia. Va de putísima madre. Esta es la muestra del poderío de Xbox. Vamos a defenderlo, vamos a luchar a mansalva, vamos a lo que pasa tantísimas veces con este tipo de guerras comerciales estupidísimas, como pasa con la guerra de consolas, como pasa con Marvel vs. DC, que es convertir tus gustos por un producto en parte de tu identidad y con eso lo que consigues es cegarte, porque es un producto. No es una ideología, no es si meas de pie o sentado, no es algo que afecte a tu vida. Es literalmente un producto que tú consumes y del cual lo más probable es que sus creadores ni siquiera sepan quién eres, y creedme, Microsoft y Sony les importáis una mierda, así que no sé qué hacéis abanderándoles, como si al terminar la guerra os fueran a condecorar con una medalla la cuestión. En parte, imagino que por la guerra de consolas, en parte también porque llevaba desde hace un tiempo hype por las imágenes que salían, por cómo se iba formando el juego, porque también viene de un estudio pequeñito. Yo creo que se ha ido montando esta montaña de hype, de la necesidad de que Biomutant sea un grandísimo juego. ¿Qué pasa? Sale Biomutant y las críticas no son buenas. No es que no es sólo que no sean buenas, es que hay medios que directamente lo han suspendido. Como sabréis, en la prensa de videojuegos es muy, muy, muy raro que suspendan a un videojuego. Y sin embargo, Biomutant ha habido medios que le han dado cuatro y pico, que le han dado tres y pico, y entonces, claro, hay gente que está diciendo, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso posible? Si este juego nos había prometido el oro y el moro, va a ser lo mejor del mundo, es que mira los gráficos, mira lo que nos habían prometido, seguro que están pagados por Sony para sabotear esta gran obra de Microsoft o cualquier gilipollez de esas y haciendo comparaciones estúpidas. Y por supuesto, ha pasado lo que tantas, 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 tantas veces ocurre, que es que un montón de gamers, y hay que poner énfasis en que estoy seguro de que han sido gamers, han empezado a discutir por un videojuego que no ha salido y que de ninguna manera han podido jugar, que lo único que han podido hacer ha sido ver imágenes. Y creo que ni siquiera ver algún gameplay, la verdad, ver trailers que había por ahí. Ha pasado hace nada con Cyberpunk 2077. Sale Cyberpunk 2077 la prensa diciendo, oye, que el juego está mal, está lleno de bugs, no está bien diseñado, tiene todos estos errores, se conduce fatal, etcétera, etcétera. Y la gente diciendo, a la prensa, una vez más, comprados, lo que tú me digas, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Lo juegan. Vaya por Dios. La prensa tenía razón. Ahora todo el mundo está como, no, es que el juego es malísimo. Y de hecho lo atacan incluso con más vitriolo. Lo que pasa es que creo que con Biomutant se trazaron trincheras en la cual a un lado estaba Xbox y al otro estaba PlayStation y eso ha hecho que se vuelva mucho más fiero. En el punto de que ha salido Biomutant y creo que la gente todavía sigue discutiendo sobre este saboteo al juego. Entonces, repito una vez más, que justo antes de que llegara la notificación de la suscripción, lo estaba diciendo, pero no he jugado Biomutant. ¿Vale? Por eso no voy a hablar del juego. Voy a hablar de un poco la discusión que se ha formado a su alrededor. Intenté pedir una clave a través de la página que estaba mencionando, KMiler, que es una página que da claves de juegos a influencers. La cosa es que yo, si me habéis visto por Twitch, no es que esté todo el día haciendo directos de videojuegos que están saliendo. Y mira que en KMiler hay de todo. Hay desde indies hasta varios juegos del que daría Koch Media. Por ejemplo, los Resident Evil han estado ahí. También el último juego de People Can Fly ha estado ahí, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que es como tipo de Division. Y claro, ahí te puedes encontrar juegos de perfil interesante, pero también juegos de... El Outriders, gracias, El Outriders, gracias Rare Card. Y entonces, a veces me dan claves, otras tardan medio año, literal, medio año tarda alguna clave en llegarme, y Biomutant no me ha llegado la clave a tiempo como para que pueda entrar en la trinchera, meterme en el fango y decir, vale, yo opino esto, yo opino esto, otro. Lo que voy a opinar es lo siguiente. Mucha gente está diciendo que este juego está desarrollado por 20 personas. Y los periodistas no han tenido compasión y es como, pero tíos, tened en cuenta que es que esto no era un equipo grande, lo estáis tratando como un triple A, bla, 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 bla. Me quiero centrar en eso. Porque si eres el... Si eres periodista de videojuegos, si eres crítico de videojuegos, creedme que juegas a muchas cosas de este perfil. Juegas a un montón de juegos de este perfil. Juegos que intentan ser triple A, que intentan ofrecerte esa estética, que tienen muy buenos gráficos o intentan tener mecánicas más elaboradas o que pretenden tener un mundo abierto, cualquiera de estas características, y que no tienen un estudio que puedan moverlo. Tienen poco presupuesto, tienen poca gente, tienen poca experiencia, tienen poco de lo que sea, creedme os encontráis con un cojón. Es mucho más normal analizar doble A o indies que triple A. Así que estás acostumbrado a esto. Lo cual lleva a que estas notas no es una de estoy haciendo esto de manera ciega. No. Muchos periodistas estoy seguro de que han hecho estas declaraciones con conocimiento de causa, con la experiencia de haber visto a otros muchos estudios intentarlo y fracasar. Y eso para mí es lo triste de Biomutant. Esto, una vez más, lo estoy diciendo en base a lo que he visto de gameplay. Por supuesto, he visto un poco del gameplay que hizo Alex hace unos días. Y la sensación que tengo es que el equipo de Biomutant, irónicamente, lo que se dice tanto de que es un estudio de 20 personas, creo que ellos no eran conscientes de que solo eran 20 personas. Alex, por ejemplo, no para hablar de escenarios enormes y muy vacíos. Y me acuerdo de una parte en la cual él está paseando por una zona con trincheras y el narrador del juego dice, esta zona de trincheras en el pasado era un vergel y ahora ha sido devastada por la guerra. Y no. Hay césped, es verde, hay árboles, todo crece, todo se mueve, todo es precioso, todo luce y hay unas trincheras que ni siquiera son feas. Simplemente hay como unos palitos atrincherando ahí unas tablas puestas en el suelo. Además, perfectamente pintado todo, con su... que no hay... no hay polvo, no se ha desgastado, no hay roturas. Parece nuevo. Parece que las trincheras le hicieron ayer recién estrenadas. Acaban de hacer chas. Han cortado el lazo para estrenar esas trincheras. Y entonces, claro, tú pensarás, podrían haberlas hecho mucho más elaboradas si realmente están vendiéndote esta idea de que el mundo ha sido devastado, este territorio ha sido devastado por esas trincheras, ¿qué están haciendo al hacerlas tan poco elaboradas? Porque no han hecho que pases por aquí y haya humo y hay polvo y hay cadáveres y todo eso. Seguramente eso se debe o a la poca experiencia del equipo o al poco tiempo que tenían. Si miráis vídeos de desarrollo de distintos motores de juego, veréis que se reutilizan un montón de cosas. Estoy seguro, si creéis que el césped en los videojuegos funciona, con que haces cada hoja de césped, una a una estáis muy equivocados. Lo siento muchísimo. Se repiten árboles, se repiten rocas, se repiten cadáveres, se repiten vehículos, se repite de todo. Es decir, Resident Evil Villas, que lo comentaré más tarde, hay un reloj de pared que se repite una y otra y otra y otra vez. Te lo puedes encontrar como diez veces en la mansión Dimitrescu. Y eso no es un fallo, eso es la naturaleza del diseño. Y entonces, seguramente, el equipo de Biomutant, en el caso de esta trinchera, lo que hizo fue, mira, vamos a poner césped por aquí, porque lo único que tenemos que hacer es modo césped esto, este árbol aquí, este árbol acá, y es como, ¿podríais diseñar unas trincheras de puta madre, rotas, todo mal, devastado? Sí, pero seguramente eso supondría mucho coste y mucho esfuerzo para cambiar el ambiente de la zona, cambiar la iluminación, de pronto metes estos nuevos assets, que no sé si habrá más trincheras como esta en el resto del mundo, pero estoy seguro de que hay más trincheras así en el resto del mundo. Pero vamos, pongo la mano sobre el fuego y seguro que se repite. ¡Ay! Y entonces, al haber hecho un mundo tan grande, al haber querido hacer todos estos personajes con actores de doblaje, al haber querido hacer todos estos sistemas, este, digamos, la interfaz me puede recordar a algo como Fortnite, por cómo te presenta tus trajes, tus armas, tantísimas, tantísimas, tantísimas opciones que están dando, es mucho que abarcar. Y precisamente un estudio de 20 personas no da para abarcar tanto. Si Biomutant, en vez de ser un mundo abierto con tantas opciones y puedes ir aquí y puedes hacer esto y puedes hacer esto otro, si en vez de eso hubiera sido más pequeño y hubiera sido más lineal, un poco ni siquiera el nuevo God of War, que hubiera tenido la filosofía del nuevo God of War, que evidentemente se nota que le inspira, está inspirado por el nuevo God of War, igual que puede estar inspirado por Devil May Cry y por tantos otros, pero si hubiera tenido una filosofía más linear, más como lo que te puedes encontrar, pues por ejemplo, en Hellblade, que Hellblade es todo recto, y lo haces así, o lo haces como Devil May Cry, o lo haces como en los primeros tres God of Wars, creo que ahí habrían tenido mucho más control sobre el escenario, le habrían podido dar mucha más vida y habrían podido hacer un juego más compacto, pero también con mucho más empaque a la hora de funcionar, a la hora de lucir, a la hora de verse, también, actores de doblaje en plural, dice, hay unas cuantas personas que estáis hablando sobre los actores de doblaje en español, a ver, yo os recuerdo que Half-Life 2 tiene uno de los doblajes más pésimos que he escuchado jamás en un videojuego en español, es horrible, es tan malo que lo acabas adorando, la gente, es decir, el doblaje de Memorias de Idun, profesional, voces de Hollywood en comparación con Half-Life 2, es acojonante lo que hicieron con ese juego, sin embargo, hay que tener en cuenta el presupuesto, el director de doblaje que contrataron, dónde se hizo, cuánto tiempo tenían, en qué condiciones se trabajó, etcétera, etcétera, y he mencionado precisamente Half-Life 2, porque Half-Life 2 es una obra maestra, es brillante y el doblaje no lo afecta tanto, sigues pudiendo disfrutarlo y sigues pudiendo ponerlo en inglés, el que Biomutante esté doblado mejor o peor, para mí, no lo afecta tanto porque eso es cosa de un equipo aparte, yo creo que los problemas que tiene la gente tienen que ver más con eso, con el diseño, con el mundo abierto, con el hecho de un equipo que abarcó demasiado, y podemos pensar en Hello Games con lo que querían hacer con No Man's Sky, y os recuerdo que No Man's Sky en su día también recibió muchas críticas tibias, pero la diferencia es que al menos Hello Games con No Man's Sky tuvo la buena cabeza de decir, de acuerdo, vamos a hacerlo procedural, vamos a crear sistemas para que los planetas puedan ser así, y para que los monstruos puedan ser así, y para que la galaxia funcione así, y ya está, y lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que puede crear cosas chulas, y el resto ya no nos cubre, a tomar por culo, sigue saliéndoles mal, sí, y por eso en su día no recibió muy buenas críticas, si bien recordáis hubo mucha gente que fue como, tío, esperábamos tanto, y ha sido tan poco, pero la diferencia es que al menos Hello Games apuntó en una dirección con la cual podían intentar algo, era como, mira, las bases son buenas, y además estamos descubriendo nueva tecnología, estamos enfrentándonos a un nuevo territorio, nadie había hecho lo que estaba haciendo No Man's Sky, sin embargo, lo que está haciendo Biomutant, una vez más, lo ha hecho God of War, lo ha hecho Devil May Cry, lo ha hecho, no es Sekiro, se me olvida siempre Ghost of Tsushima, lo han hecho tantos, tantos, tantísimos otros juegos, y los desarrolladores podrían haberse fijado en esos otros juegos, y podrían haber dicho, hey, tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta esto, bla, 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 vamos a poder hacer un juego a la altura, no, pues vale, pues hacemos otra cosa, pero no, se lanzaron aún sabiendo, o quizá pensando que podrían, y se encontraron con esto, y también, otra cosa que ocurre con el Biomutant, es algo que he mencionado un poco de pasada, pero las imágenes, y los trailers, y los vídeos que se vieron hace años, cuando comenzó a anunciarse, juraría que se veían mucho mejor de cómo luce el juego ahora, viendo el gameplay, pues, de Alex, de Rubius, de tantas otras personas, probando ese juego, lo que estoy viendo no se corresponde con lo que aparecía en los trailers, había mucha mejor luz, muchos mejores efectos, muchos mejores modelos, eso es un poco lo que se llama las bullshots, no solo los, el downgrade, que es evidente, sino las bullshots, que son imágenes promocionales, que han sido editadas para lucir mejor, y Biomutant siento que tenía bullshots y trailers para que luciera como un triple A, y creo que eso ayudó bastante al hype, porque es como, dios, este juego lo han hecho 20 personas, pero, pero joder, luce de puta madre, quiero ver eso, quiero ver ese juego, y ahora ha salido, y no se ve como habían prometido, y no se juega como habían prometido, y todo mal. Entonces, aquí está pasando, que una vez más, la insensatez y la necesidad de este aliarte a un nombre, aliarte a un bando, afiliarte a Xbox, afiliarte a, yo dije que Biomutant iba a estar bien, y como dije que iba a estar bien, me agarraré a este clavo ardiente, me hundiré con este barco, y me da igual lo que diga el resto de la gente, y lo conviertes en parte de ti, y los ataques hacia esta obra se vuelven ataques personales. Y no lo entiendo, no lo defiendo, no lo deseo, porque lo único que se consigue es que te estás gastando 60 euros en un juego que, por lo que estoy viendo, no está a la altura, y estás acosando a un montón de gente que lo único que está haciendo es dar su opinión, y no tiene ningún sentido, y Jim Sterling ha hablado de esto varias veces, de cómo pasa una y otra y otra vez. Recuerdo hace muchos años que pasó un poco lo contrario con Final Fantasy XIII, recuerdo también, Jim Sterling lo menciona, que cuando salió el Twilight Princess, The Legend of the Twilight Princess, las personas que se atrevían a darles malas notas recibieron un acoso de la hostia. Cuando salió GTA V, hubo una periodista de GameSpot, no, de The Escapist, que creo que le dio como un 7, recibió un acoso de la hostia. Y es simplemente gente dando notas, poniendo notas, dando su opinión, pero la gente lo convierte en parte de quienes son, y es como, ¿qué dices del juego que me gusta? ¿Qué dices de la consola que me gusta? Y no, así no se llega a ninguna parte, así no se disfruta del videojuego, así lo único que se hace es pegar a los demás, así lo único que se hace es convertir esto en una casa del árbol y reducir en el peor de los sentidos la gente con la que puedas comunicarte sobre videojuegos. Es que quizá tú digas, ah, no, yo solamente quiero comunicarme con apasionados, pero esas discusiones no son pasión, esas discusiones son vitriolos, son odio, son esta necesidad sectaria de defender algo porque lo has elegido, porque sí, y no a tenerte a razones. Y me da pena que Biomutant haya caído en esto, porque honestamente ni de lejos me esperaba que Biomutant se convirtiera en esto, no esperaba que hubiera una discusión alrededor, no esperaba que fuera un juego de centro. Creía que Biomutant saldría, algunas personas dirían, hey, está bien, tendría como su discusión un poco de fondo, y eso, un pequeño éxito de culto. Tristemente no ha sido un éxito de culto, pero lo que me sorprende es que esté hablando de él en primer lugar porque haya tanta gente que me haya pedido mi opinión, porque no lo esperaba, es eso, Ghost of a Tale, lo conocéis, porque salió y ahí está, y ha recibido sus actualizaciones, y el juego parece que está muy bien, Biomutant no creo que, no esperaba que fuera así, pero bueno, esperaremos, Ghost of a qué, Ghost of a Tale, el fantasma de un cuento, Ghost of a Tale, todavía no lo he jugado, lo tengo comprado desde hace un montón de años, pero como pasa con tantas otras cosas en el backlog de Steam, al final pues voy a seguir tardando un montonazo en jugarlo. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a pasar brevemente a que Kelsier está en Fortnite. ¿Cómo ha pasado esto? Kelsier está en Fortnite, y algunos os preguntaréis, ¿quién cojones es Kelsier? Tranquis, yo os explico. Está este escritor, llamado Brandon Sanderson, que es un escritor de fantasía, tiene un universo llamado el Cosmere, y dentro del Cosmere hay varias sagas. Seguramente algunos de vosotros, muchos de vosotros, conoceréis a Brandon Sanderson gracias a Alex, que es su mayor fan y un profeta suyo de la hostia. Me lo ha vendido a mí, se lo ha vendido a Felipe, y seguro que os lo ha vendido a un montón de vosotros. No os preocupéis, no voy a decir spoilers. Aquí no hay spoilers. Entonces, Kelsier es el personaje principal, uno de los personajes principales, de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, también conocido como Mistborn. Y la verdad, he leído Mistborn, a pesar de que tengo mis problemas con la prosa de Brandon Sanderson, ya he hablado de esto en otros directos. Me gusta la historia, está muy bien hecho, y coincido con todos aquellos fans de esta trilogía que digan, quiero un videojuego de esto, quiero una adaptación de esto, quiero una película de esto. Bueno, deseo concedido, Kelsier está en Fortnite. Honestamente, es el último lugar donde me esperaría encontrar a Kelsier, porque no me imaginaba que Mistborn se moviera en esa dirección. Es decir, Fortnite ahora mismo está recibiendo colaboraciones de obras de altísimo perfil en el mainstream. Y evidentemente no estoy diciendo que Mistborn sea una obra de culto con muy pocos fans. Brandon Sanderson vende libros a mansalva, es un best seller el tío, y caga libros a toda velocidad. Pero esperaba que primero hubiera un cómic, o una serie, o una película, o un videojuego, y entonces ya Kelsier, o cualquier personaje de Mistborn, entra en Fortnite. Pero no, ha entrado ahí directamente. Lo cual, lo único a lo que me lleva es... Te paso un tuit sobre un comentario de Sanderson del tema. La verdad, no sé qué es lo que ha dicho Brandon Sanderson, dadme un segundo. Dadme un segundo, porque la verdad no imaginaba... A ver, un momento... Brandon Sanderson... Fortnite... A ver, ti, 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 ti... Fuck. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Veamos qué dice. Al fin ha salido. Sí, vamos a hacer que Kelsier esté en Fortnite. ¿Qué ha pasado detrás de las escenas? Bueno, Donald Mustard, director de Fortnite, es un amigo mío. Ha trabajado en Infinity Blade... Ah, no, trabajamos en Infinity Blade juntos hace un tiempo, y me preguntó si estaba interesado en meter a Kelsier en el juego, y pensé que estaba guay. Así que hemos estado trabajando en eso durante unos cuantos meses. Como he dicho, y muchos de vosotros habéis confirmado en este hilo, no es algo que espere que mi base de fans general le apasione. Pero es algo divertido, está guay, y espero que interese a aquellos que disfruten ambas propiedades, tanto Fortnite como Nacidos de la Bruma. También ha sido una pasada trabajar con el equipo de Fortnite. Lanzarán más, pero no esperéis un gran crossover. Es simplemente algo interesante, divertido, que estoy haciendo con mi amigo, que resulta haber hecho uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Vale, justo ahora lo que iba a hacer era especular un poco la posibilidad de una adaptación de Mistborn y que esto fuera una primera fase hacia el progreso de... vamos, un primer lanzamiento de que Kelsier está en Fortnite. ¿Os interesa, verdad? Pues no os preocupéis porque dentro de un tiempo va a haber una serie o dentro de un tiempo va a haber una película y lo habéis visto aquí primero. Estamos generando aquí interés y dentro de unas semanas, dentro de unos meses, es como boom, la gran noticia. Parece que no, parece que no es así. Sin embargo, objetivo conseguido. Y con lo que quiero decir con lo de objetivo conseguido es que habéis visto a Alex y a Felipe jugar a Fortnite comprando una skin de Kelsier. Por un motivo o por otro, sea como sea, la gente está comprando esa skin, está jugando la visibilidad de Fortnite en círculos donde normalmente no importa porque, como entenderéis, a Alex y a Felipe, Fortnite como que no, no les viene, igual que a mí. A mí no me interesa Fortnite. Y, sin embargo, estamos hablando de él. Estamos hablando de Fortnite. Habéis visto gameplays de Fortnite de gente que, de otra manera, de ningún, en ningún momento habríais visto que están jugándolo. Y ahora Epic tiene más dinero porque hay un montón de gente que normalmente no pagaría una puta mierda comprando la skin temporal exclusiva de de Kelsier. Así que es una maniobra que a todos los niveles, a la hora de los jugadores de Fortnite, es decir, vuestro primo, vuestro sobrino de 12 años que se pasa todo el día jugando a Fortnite, ahora de pronto sabe quién es Kelsier. Y Kelsier tiene un aspecto bastante guay. Está ahí con su rollo edgy, la capa, y os podéis acercar a él, le ponéis el libro encima y es como, hey, qué pasa, hijo de puta. Lea esto. Te va a encantar. Sale en Fortnite. Y él, guau, y dirá algo que dicen los niños de 12 años. No tengo ni idea de cuál es su lenguaje. Me dan miedo. Pero está abriendo a un montón de gente de Fortnite, que ahora mismo es lo que ha dicho Brandon Sanderson, el juego más popular del mundo. Ha abierto, ha introducido Mistborn a un montón de gente que de otra manera ni sabría que existe, porque ahora todo el mundo está como, ¿quién es este? ¿De dónde viene? Y un montón de gente diciendo, uh, verás, viene de este libro que es la hostia, léetelo. Y la gente diciendo, ¿por qué se repite tanto Brandon Sanderson? Tú sigue leyendo, ya verás, va a merecer la pena. Y por otra parte, al revés, a un montón de gente que lee a Brandon Sanderson, pero ni se acerca a Fortnite. Yo he sentido una cierta tentación de acercarme, jugar y probar. Seguramente algunos de vosotros os habéis instalado Fortnite y habéis comprado una skin. Y Fortnite es gratis, pero la skin no. Así que a todos los niveles es una maniobra que ha funcionado. Estamos hablando de ello, se ha ganado dinero. Unos han recibido exposición de lo guay que es Fortnite, otros han recibido exposición de lo guay que es Mistborn. En términos de publicidad, 10 de 10. Imagínate cuando hagan colaboraciones con Critical Role. Ojalá, ojalá. Ya me gustaría a mí que también, lo he dicho unas cuantas veces, todavía estoy atascado en Critical Role. Espero algún día avanzar más de donde estoy. Creo que estoy como en el capítulo 42. No sé si es el 42 o el 47. Estoy súper atrás, estoy súper atrás. Pero ojalá algún día avance y vuelva a Critical Role. Y joder, ojalá serie de Critical Role, videojuego de Critical Role, colaboración de Fortnite con Critical Role. Yo me apunto a esa puta mierda. Yo le doli a eso. Adelante. Dadmelo todo. Dadmelo todo. Bien. Habiendo dicho todo esto, vamos a... Quiero hacer una pequeña sección que en el futuro la quiero desarrollar más. Pero comentar cosas que van a salir. Cosas que quizá no tengáis tan en mente. Libros, Kickstarters, juegos y demás. Y solamente en este caso quiero hablaros de este libro que es Neurogamer. Neurogamer, antes de nada hay que dejar claro esto. Disclosure, full disclosure, que dicen en inglés. Me han dado una copia de Neurogamer. No. Neuro. Neuro. No euro. Neurogamer. ¿Vale? Neuro de las neuronas, de lo que viene siendo la material de... La materia de pensar, ¿vale, chavales? De la quijotera, de la materia gris. De que tú piensas y eres un gamer. Eso es el Neurogamer. Ahora, ¿qué es Neurogamer? Es un libro que, una vez más, repito, me han mandado una copia del libro y ha sido como... Hey, puede estar interesante. Todavía no me lo he leído. Me faltan... Tengo que leerme otros dos libros antes de empezar con este. Pero me lo quiero leer porque trata, como bien dice su título, una mezcla entre videojuegos y neurología. Videojuegos y el funcionamiento del cerebro. Y sobre todo, me interesa porque su autor, al acercarse a mí y decirme Hey, ¿quieres una copia de este libro? Me dijo que trata sobre, entre otras cosas, habla sobre cosas como si los videojuegos realmente nos afectan. En el sentido de nos hacen más violentos, nos hacen más sexistas, nos hacen más propensos a ciertas actitudes. Son los videojuegos adictivos las típicas discusiones que se suelen tener de padres preocupados después de que haya un tiroteo en los Estados Unidos. Eso lo trata Neurogamer desde una perspectiva científica. Y a mí, personalmente, me parece interesante. Lo dicho, todavía no lo he leído, pero está en mi lista de lectura. Acaba de salir y puede interesaros. Y una vez más, en el futuro, espero como Homo Ludens. No. Homo Ludens es una exploración del juego en todas las facetas culturales. Esto creo que busca ser algo más científico. Más de, mira tío, el cerebro funciona así. No de las culturas a lo largo de los milenios no, sino de los estudios. Prueban esto. Se han hecho estudios con estos grupos, se han hecho estudios con estos grupos y estos son los resultados. Imagino que es algo así. Pero vamos, estos son un poco los temas que busca tratar Neuro que no Euro Gamer. En el futuro, en futuros podcasts, quiero también tratar pues Kickstarters que pueda haber, juegos que puedan salir. Así que os invito a todos a llamarme la atención sobre eso. Sobre Kickstarters que puedan ser interesantes, que acaben de surgir, que no tengan suficiente visibilidad sobre juegos que acaban de lanzar. Incluso si son vuestros, me importa una mierda. Pero llamadme la atención sobre esto para en futuros podcasts decir pues a la gente, hey, ha salido esto, ha salido esto, ha salido esto, ha salido esto. Probadlo, dadle un tiento. Ahora, ya, pasando a los análisis, pasando a hablar de cositas, vamos a hablar primero que todo, como había dicho, de Guardias Guardias, un libro de Terry Pratchett que me gusta bastante. Me lo compré después de darle, después de terminarme Mistborn, quería darle a otra cosa que no fuera simplemente Brandon Sanderson, que voy a volver a Brandon Sanderson en el futuro. Pero hace unos años me había leído El color de la magia y me gustó, me hizo gracia. El color de la magia termina con un cliffhanger. No me he comprado la segunda parte. Volveré en el futuro, pero también porque dicen que El color de la magia es el peor libro de Terry Pratchett y durante todo este tiempo ya estaba como, ¿cómo es posible que este sea el peor libro de Terry Pratchett? Si me parece divertidísimo. Me parece súper interesante y tiene un montón de buena comedia, el mundo es muy chulo. Sin embargo, aquí he leído Guardias Guardias, que es el primer libro de la saga de la guardia, porque Mundo Disco, la gran saga de fantasía de Terry Pratchett, debería empezar por ahí. Guardias Guardias es un libro ambientado en Mundo Disco, que es una saga de fantasía de Terry Pratchett que ocurre en un mundo que es fantasía medieval con un giro. La mayoría de las veces ese giro es cómico, en el sentido de, para mí, el mayor descubrimiento de Terry Pratchett, su mejor invención, el momento en el cual yo le daría un besito en su frente y le diría, puto genio, es que en Mundo Disco los dragones son perros patada. Los dragones que normalmente son como, buah, las criaturas más nobles, pero se extinguieron, sin embargo, en el pasado eran gloriosos. En Mundo Disco los dragones están casi extintos, pero porque lo sorprendente es que sigan vivos. Los dragones son criaturas, son chihuahuas, son criaturas pequeñas, nerviosas, le rugen a todo, se lo comen todo y sus estómagos están constantemente luchando por no explotar. Simplemente ya viendo eso entiendes perfectamente cómo funciona el universo de Mundo Disco y me parece maravilloso. Y las constantes observaciones que está haciendo Terry Pratchett sobre cómo en este mundo la vida se guía según las reglas de los dioses. Vamos, los dioses juegan con las vidas de los humanos, aunque nadie sabe las reglas y cosas del estilo. Es súper imaginativo y súper creativo. Y una de las cosas que yo he dicho varias veces sobre Brandon Sanderson es que tengo problemas con su prosa, pero me encanta la historia. Con Terry Pratchett es un poco al revés, aunque no tanto. La prosa de Terry Pratchett es maravillosísima, sobre todo porque muchas veces da la sensación de que te está hablando. El propio narrador a veces se atasca y te está haciendo una descripción y dice y la casa explotó como una explosión gigantesca. Y tiene esos puntos divertidos, entretenidos, en los cuales no es una prosa muy florida, pero es una prosa precisa que va al grano. No se repite y siempre, nunca desestima la oportunidad para hacer una observación divertida. Es como que Pratchett siempre tiene una navaja guardada y a la mínima a la que bajas la guardia la desenfunda y te la clava y es como ahí tienes taca, taca. Y todo el rato mete como chistecillos, mete puñaladas a la forma en la que funciona el ser humano. Y Guardias, Guardias no es esta gran historia de tensión en la cual todo tiende hacia una épica. Es una historia, en cierto sentido, pequeña. Va sobre la guardia de la ciudad central, digamos de mundo disco, que se llama Ankh-Morpork. Y Ankh-Morpork es Nueva York en los años 70. Es un pozo de villanía en el cual lo sorprendente es que llegues, te vayas y no te hayan robado o asesinado o lo que sea. Es una ciudad muy loca porque el crimen está regulado porque los criminales están en gremios. Hay un gremio de ladrones, hay un gremio de asesinos y la guardia no les arresta porque los ladrones se comprometen a robar pero solamente una cantidad muy concreta al año. Y los asesinos solamente asesinan cuando les contratan. Y el resto del tiempo es como bueno, pues ya está, están haciendo su trabajo. Y ahora muere menos gente. Y ahora ya no roban a tanta gente. Pero los asesinos siguen asesinando y siguen haciendo sus cosillas. Y entonces es dentro de ese coladero, dentro de ese lugar tan extraño de esta ciudad que muchos estáis diciendo Latinoamérica, pero no, no es exactamente así. Quizá dentro de ese mundo, dentro de esa ciudad de Ankh-Morpork está la guardia de la noche. Y la guardia de la noche antaño fue gloriosa y guardaba la ciudad de Ankh-Morpork. Ahora la guardia de la noche lo único que hace es hacer una ronda nocturna y decir que son las dos de la mañana y todo sereno. Y si las cosas no están serenas, pues se van a otra calle y entonces lo dicen ahí. Y nunca arrestan a nadie, nunca hacen nada. Primero, porque son cuatro gatos, son cuatro mataos, literalmente. Y segundo, porque nadie les respeta, porque no están equipados, porque no están entrenados y porque no podrían. Porque son los asesinos, los ladrones, los criminales son más y tienen más cosas. Y entonces, dentro de este contexto de una guardia inútil, de una guardia disfuncional, que quiere ser, pero no puede ser, útil para la ciudad. Y de una ciudad que, me encanta como Terry Pratchett lo dice, de alguna manera funciona, dentro de su caos funciona, aparece un dragón, uno bueno. Uno de estos de la fantasía tradicional. Un dragón, dragón, grande, poderoso, que quema cosas, que quiere oro y quiere que le ofrezcan mujeres en sacrificio. Y al mismo tiempo que aparece este dragón, llega a la ciudad un chaval de dos metros, que se ha criado entre enanos, claramente no lo es, pero este chaval tiene un código. Tiene un fortísimo sentido de la justicia y se lo toma todo súper a pecho. Y al chaval le envían a la ciudad porque él quiere hacerse mayor, él quiere ser un hombre de verdad. Y para ser un hombre de verdad, ¿qué mejor hay que unirte a la guardia? Y entonces, claro, cuando a este cuerpo disfuncional se une un chaval que dice, ah, vengo aquí a cambiar el mundo, cuando no lo va a conseguir, y en medio, y en estas, se aparece la oportunidad para que cambien el mundo, ocurren cosas maravillosas. Lo dicho, esta no es una historia, un thriller increíble, tremendo, de oh Dios mío, cómo funciona el mundo, cómo son las cosas, qué va a pasar, era este hijo de puta. No, la historia está muy bien contada y es súper inteligente, pero es importante esto. No vayáis aquí esperando una narración trepidante, una narración como, pues eso, lo que se encontraría es en Brandon Sanderson, de piezas que van lentamente encajando. Porque las piezas encajan y la historia es buena, pero sobre todo aquí estáis para el mundo, para el comentario, para la comedia, y sobre todo para las reflexiones que Pratchett lanza sin que tú te des cuenta. Por eso me encanta tantísimo la ciudad de Ankh-Morpork, porque es una ciudad que refleja en su deformidad el funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. Porque Ankh-Morpork, no paran de decirlo, ya lo he dicho antes. Nadie sabe cómo. Sigue. Debería haberse venido abajo un millón de veces. El río, Pratchett ni siquiera dice que lleve agua, lleva algo. Que la gente cuando hay un incendio, la gente saca el río y lo tira, como si la sustancia que tuviera ahí fuera un gumo extraño. Pero Ankh-Morpork fluye. Ankh-Morpork no se cae. Ankh-Morpork tiene un... No diré un dictador, un regente, que a pesar de que es un cabrón, y todo el mundo sabe que es un cabrón, sabe mover a la gente. Y a pesar de que la gente lo intenta, no puede enfrentarse al sistema. Sobre todo, guardias, guardias. Y ahora estoy leyendo la siguiente parte, que ahora mismo soy tan gilipollas. Literal, me lo compré sin recordar cómo se llamaba. No es ronda de noche. Es el siguiente, la secuela de guardias, guardias. Pero en medio de este entorno, Pratchett lo que hace es hacer una exploración del carácter humano. Hombres de armas, gracias. Estoy leyéndome ahora mismo hombres de armas. Literal, me lo he comprado. Y cada vez que lo abro, no miro la portada. Abro directamente la página en la que estoy. Y me encanta cómo Pratchett hace una crítica súper dura, súper sagaz, a cómo funciona el mundo. Y a cómo lo difícil que es cambiar el sistema. Y cómo puedes venir tú y puedes querer cambiar el mundo, pero eres sólo tú. Y es injusto y es rabioso, pero consigue ser todo eso sin que se te quite la sonrisa de la cara. Y tiene momentos preciosos, tiene momentos súper tiernos, tiene momentos súper reflexivos e interesantes. Sin dejar de ser una comedia tontísima, en la cual cada diez páginas te estás riendo. Algo que nunca voy a olvidar es cómo empecé a leer esta novela y en las 50 primeras páginas todo tropo que hubiera mencionado cuál es el libro. Una vez más lo repito, es Guardias, Guardias, de Terry Pratchett. En las 50 primeras páginas este libro ha cogido todos los tropos que te puedas imaginar de una novela de fantasía. El hijo predestinado, vamos, el chaval predestinado, la sociedad secreta oscura, lo dicho, el gremio de ladrones, el policía que está harto de todo, que es en plan hardboiled, de esta ciudad acabará conmigo antes de que yo acabe con esta ciudad, que empieza borracho. Todos esos tropos los va desmontando uno a uno y los convierte en algo maravillosísimo. Te ríes un montonazo y es como, hey, esto es fantasía, pero vamos a jugar. Conocemos las reglas, veamos qué pasa cuando las estiramos y constantemente todo el rato te están metiendo referencias con las cuales se burla con una sonrisa de la fantasía. Y esa consciencia, ese saber hacer ese humor, esa subversión constante de todo lo que esperas que pueda haber en este tipo de novelas y lo dicho, lo de los dragones. Me sigue flipando el hecho de que haya convertido los dragones en chihuahuas. Es que cómo no te puedo querer, Terry Pratchett. Os recomiendo muy, muy, muy encarecidamente este libro. En España, tristemente, solamente está en edición de bolsillo para llevar, pero es cortito, debe ser barato y se acaba en nada. Y además, quieres seguir leyendo porque es súper divertido, los personajes son todos maravillosos. Y cuando termine Hombres de Armas, no sé si iré otra vez a Sanderson, no sé si iré a otros novelistas que tengo pendientes, pero quiero devorar todo Pratchett. Quiero leer no solo más de la saga de la guardia, quiero leer la saga de las brujas, quiero leer la saga de la muerte, quiero leer todo lo que tenga porque me está encantando. Ojalá más así. Y con esto me parece que es bonito, me parece que no hay nada mejor que pasar de una comedia a una de las películas más agónicas que he visto jamás en toda mi vida, llamada Ven y Mira. Pues ahí está, un poco videíto corto de sensaciones de esta película. Ven y Mira, estoy hablando de ella porque ahora está disponible en Filmin. Hace poco entró a esa plataforma. Si no la conocéis, os la recomiendo. Filmin, una plataforma española de cine de todo tipo, pero sobre todo aparte de producciones de Hollywood, películas modernas y tal. Ahí tenéis una selección maravillosa de películas que no os imaginaríais en un principio. De cine extraño, cine de otros países, cine de festivales más del extra radio, selecciones de películas que pudieron inspirar a Guillermo del Toro, a Hideo Kojima, etcétera, etcétera. Me encanta Filmin. Importante, Filmin no está patrocinando este espacio, pero Filmin, si queréis patrocinarme, estoy súper abierto al patrocinio. Ahora, viendo que Ven y Mira ha entrado a Filmin, me parece que es una oportunidad maravillosa para probar la plataforma y sobre todo para descubrir esta película, porque como imagino habréis visto por el tráiler que he montado ahí, Ven y Mira se presenta como una película bélica, pero es una película de terror. Es una obra que, a pesar de que sabía a lo que me enfrentaba, me... te arranca algo. Acaba contigo y al terminar no sabes qué decir, te sientes muerto por dentro. ¿Tiene zombies o solo nazis? Me temo que solamente nazis, pero... pero es peor que si tuviera zombies. La película de lo que va es en la Segunda Guerra Mundial en Bielorrusia, como un chaval en un pueblo perdido se une a la resistencia para luchar contra los nazis y algo que empieza como una diversión inocente del chaval diciendo, sí, venga, me voy a unir, vamos a matar soldados, voy a ser como ellos, acaba fatal. No quiero deciros cómo termina, habéis visto las imágenes, hay una súper conocida de un grupo de soldados nazis reunidos junto al protagonista y poniéndole una pistola en la cara como si fuera una diversión y la película termina muy, 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 muy mal. Y cuando crees que no puede ir a peor, te arranca un pedacito más de ti mismo. Es una producción rusa, si mal no recuerdo, de los años 80, y para mí lo que destaca de esa obra es el ambiente que tiene. Un poco igual que he hablado sobre cómo Guardias Guardias, en sus 50 primeras páginas, le da la vuelta a todas las ideas que puedas tener sobre la fantasía, te coge un montón de tropos y los subvierte, Ven y Mira, que estáis preguntando el nombre, Ven y Mira, originalmente creo que se llamaba Masacre, Ven y Mira, empieza de una forma y la película constantemente te hace creer que va a ir en una dirección y cambia. Y es como, vale, la película va a ir de que el niño entra en una resistencia y cambia. Y te dice, vale, entonces va a ir de estos dos personajes y cambia. Y te dice, entonces va a ir de esto y cambia. Y constantemente te zarandea, te lleva en otra dirección nueva. Hasta el momento, hasta el punto en el cual no sabes qué esperar. Y no es que te dejes llevar, es que tanta sacudida te hace sentir que no hay un rumbo, que no hay nada. Que estás a merced de lo que la guerra le ofrezca a este chaval. O más bien de las condenas que este chaval tenga que padecer de la guerra. Y este constante zarandeo se aplica tanto a la trama como a la psicología del personaje y el espectador. Porque algo que jamás he visto hacer tan bien como ocurre en esta película es mostrar la guerra en todo su absurdo y en toda su... en su horror más azaroso y aleatorio y el capricho de... el placer que extraen otros de... de ver morir a los demás. El... lo horrible que es la schadenfreude. Que es este concepto alemán de... pues lo que he dicho, el gusto de ver a los demás sufrir. Porque en tantas otras películas de guerra, por mucho que pretendan ser antibélicas... Por ejemplo, un ejemplo para mí sería Salvar al soldado Ryan, que ya lo he comentado en algún vídeo. Salvar al soldado Ryan se presenta como esta película sobre el coste de la guerra. Y que gente hemos perdido por el camino. Y mira el horror de... el gore y las explosiones y como le clavan el cuchillo a esta persona. Pero... admitámoslo. Las escenas de acción son la hostia. Son putísima... son putísimamente geniales. Eh... Sin embargo, con Ben y Mira, los pocos momentos de conflicto armado, de gente disparándose, son tan... venidos de la nada, tan desorganizados, tan... hay veces en las cuales no tiene ningún sentido. Hay una escena en la cual ves soldados alemanes montados en una furgoneta que va moviéndose por un bosque mientras disparan. No sabes si hacia alguna parte y todo esto va permeando en ti. Y... al no ver formaciones, al no ver soldados recargando armas, al simplemente ver... balas. Y la gente ha muerto. Y el escenario siempre está cubierto por esta niebla. Que te hace sentir... eh... como en Apocalypse Now. No, 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 no. No. Porque Apocalypse Now tiene The Doors. Apocalypse Now tiene una banda sonora que te pone un solo de trompeta de la hostia. En su denuncia de la guerra, Apocalypse Now es estéticamente increíble. Es una película, eh... en cierto sentido triunfal. Eh... es un viaje de LSD. Eh... sin embargo, Ben y Mira es una pesadilla. Es un terror nocturno. Es eso. Es... escenarios separados del mundo entero por niebla. Por horizontes con nada. Como si en medio del campo de pronto alguien hubiera decidido que aquí hay ciudades. Bueno, aquí hay una aldea. Y la aldea son cuatro casas mal puestas. Y veinte personas. Y... está tan lejos de los frentes que solemos ver. Está tan lejos de la organización. Está tan lejos del cemento. De la calle pavimentada. Que da la sensación de que... Dios está jugando con las vidas de la gente como si fueran juguetes. Y eso hace que sea todavía más horrible. Es súper cruel. Y lo dicho. Entré a Masacre Ben y Mira sabiendo a lo que me enfrentaba. Había visto las imágenes y de hecho, eh... le quise dar una oportunidad a esta película porque vi un vídeo de Filmoteca Maldita donde hablaba sobre el cine de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva estadounidense y soviética. Esta película, por supuesto, al ser de los años 80 y rusa, es soviética. Pero no me parece exactamente celebratoria. No os creáis que aquí vais a ver una película sobre lo guays que son los soviéticos y la madre Rusia es la polla y putos estadounidenses y tal. A pesar de que hay algún momento que parece estar hecho para que los soviéticos sintieran rabia hacia los nazis y, digamos, buscaran una forma de patriotismo en sus corazones, sobre todo Masacre Ben y Mira es la condena más contundente que he visto jamás al sinsentido de la guerra. Y a pesar de que estaba preparado y a pesar de que sabía lo que iba, terminó la película y... y no sabía qué decir. Porque, lo dicho, Apocalypse Now tiene una banda sonora que la puedes escuchar y transportarte a ella y querer transportarte a ella, incluso si es a su amargura. Tiene la escena de la cabalgata de las Valkirias. Tiene The End de The Dors. Pero Masacre Ben y Mira, su música es o bien música clásica, distorsionada por ecos, un poco como podrías ver en The Kertaker, en las canciones de The Kertaker, o Drone. Que la música Drone son como zumbidos bajos, música muy, muy espaciada, muy próxima al ruido. Y es muchas veces un Drone bajo, que está ahí, igual que está siempre en la imagen de un bombardero. Que en cualquier momento pueden caer las bombas, en cualquier momento puedes morir, en cualquier momento el sonido, el dron puede terminar, y si termina es porque estás muerto. ¿Y hay diálogo en la película? Sí, en ruso. Pero no os preocupéis, vais a sufrirla igual. Pero sí, tiene diálogo, no es demasiado larga. Y para mí, a pesar de lo que he dicho de la niebla, no es solo por eso, sino por las sensaciones que te causa, por esa amargura, por ese desasosiego absoluto, Masacre Ben y Mira, o simplemente Ben y Mira. ¿Qué película es Ben y Mira? Solo por eso, me parece que está más próxima a Silent Hill que a Apocalypse Now, a Saints and Soldiers, o a cualquier otra película que discuta la guerra. Os la recomiendo muchísimo, pero, de verdad, a pesar de lo que he dicho, de entré sabiendo a lo que me enfrentaba y aún así me golpeó, sabed a lo que os enfrentáis. No es una película bonita, es una película muy, muy, muy dura. Tiene imágenes horribles que se van a grabar en vuestra cabeza. Yo, una de las imágenes que os he presentado, la de una chica caminando con un silbato en su boca, esa imagen parece salida de una pesadilla. Cuando ocurre esa escena, es que ya para entonces no tienes ni palabras, ni siquiera puedes llorar, es como ¿Por qué? ¿Que terminen ya? ¿Por qué no pueden morir y acabar con todo ese sufrimiento? ¿Está cercano Spec Ops The Line? No, porque Spec Ops The Line no es un juego antibélico, es un juego anti-shooters. Me molesta cuando dicen que Spec Ops The Line es una obra antibélica, porque no está explorando la guerra, está explorando el género shooter. Masacre Ben y Mira, o Ben y Mira, nunca sé exactamente cómo llamar a esa película. Es antibélica pura, es un repudio de la violencia y es una condena de horrores que hicieron los nazis. Que yo vi parte de, vamos, vi esta película que estaba Sakura conmigo, pero ella no la estaba viendo, estaba un poco por encima, tumbada a su rollo. Y hubo un momento en el cual estaban ocurriendo cosas horribles y ella decía ¿Pero esto pasó de verdad? Y yo no lo creo. Imagino que esto lo estarán exagerando en busca de un efecto. Y al terminar la película te dicen No, esto está basado en hechos reales. Lo que ves en esta película ocurrió de verdad y es como Pero no me jodas. Oh Dios. Es horroroso. Es horroroso. Y es de mis películas bélicas favoritas. Seguramente se cuenta entre mis películas favoritas de todos los tiempos. Y lo dicho, dadle a Ben y Mira sabiendo a lo que se enfrentáis. Tened cerca a alguien para abrazaros o un capítulo de My Little Pony. Lo que quiera que os pueda servir de manera terapéutica. Y por último, después de haber hablado de algo tan traumático como es Ben y Mira Podemos pasar a lo que tantísimos estabais pidiendo Que es analizar Resident Evil Village. Así que vamos a darle. Tienes que dejar de preocuparte. Veamos al caballero. Yes, always has played My favorite name Gloria Muy bien. Para mí, el gran problema de Resident Evil Village Es que quieres ser muchas cosas. Entonces lo estás jugando. No, me lo he pasado. Me lo he pasado. Si no me lo hubiera pasado, no estaría haciendo un análisis. Me lo pasé este fin de semana pasado Porque quería poder analizarlo hoy. Me habría gustado también poder analizar el It Takes Two Que lo estoy jugando con Sakura, mi pareja. Pero de momento no lo hemos terminado. Cuando lo terminemos, podré sacar un análisis del juego. Pero hay mucho spoiler. No, no os preocupéis. No voy a spoiler el juego. No voy a spoiler el juego. Voy a hablar en términos muy ambiguos. Y voy a hablar de algunas cosas que pasan a nivel mecánico. Pero no voy a dar spoilers. Descuidad. Descuidad. Habiendo dicho todo esto. Para mí, Resident Evil Village, su mayor problema es que Quiere ser muchas cosas. Porque Resident Evil 7 era un retorno a la forma. Era, vale, ¿cómo podemos traer Resident Evil, la esencia, Y llevarla al día de hoy? A cómo están las cosas, con el terror en primera persona, con la evolución del First Person Shooter, etcétera, etcétera. Y funcionó. Funcionó bastante bien. Era un juego pequeñito y sólido. Y entonces, Vilas, creo que está intentando expandir y ver qué más puede ser Resident Evil. El problema es que me parece que esos conceptos de qué más puede ser Resident Evil los comprime en packs. Es como de acuerdo. Resident Evil puede ser esto. Pero en esta otra zona puede ser esto. Y en esta otra zona puede ser esto. Y en esta otra zona puede ser esto. No es que Resident Evil pueda ser todas estas cosas. Y vamos mezclando, cambiando, ahora esto, ahora esto, volvemos a esto, volvemos no. Es como cuatro o cinco versiones de lo que podría ser Resident Evil en una sola. Y para mí el problema es que intenta eso. Y las únicas veces en las cuales funciona es cuando se está comportando como un Resident Evil. Porque hay secciones en las cuales es mucho más terror moderno. El terror de Slender, el terror de Outlast, el terror de Amnesia. Véase, estás indefenso contra un monstruo que te persigue. Que no me funciona en nada en absoluto. Me parecen partes muy frustrantes. Hay momentos en los cuales intenta ser psicológico. Terror más tipo PT. Hay homenajes directamente a PT. Y me parece que ahí está más cerca de acertar. Pero las mecánicas están tan poco cocidas. Y el segmento, sabes, que va a ser tan corto. Que parece una versión simplificada de algo mejor que podría haber sido si no lo hubieran comprimido en esto. Es como, vaya, es una buena referencia a PT. Pero no es la versión de Resident Evil de PT. No es como, uh, me gusta esta fórmula de hacia dónde puede ir. Es una muestra. Es un... Un pruebe. A ver qué le parece. Como un concept que te lanzan a la cara. Y ya que estamos hablando de PT y de... Me preguntáis aquí. ¿Crees que está más cerca de Resident Evil 4? Precisamente para mí, este es el gran problema mecánico de filosofía de Resident Evil 4. Digo, de Resident Evil 8. Que en esta búsqueda de querer ser un montón de cosas. De querer evolucionar más allá de lo que hizo Resident Evil 7. Pero comprimir estos conceptos en regiones concretas. En vez de aglutinarlo todo en un gran juego. Es que se resiente. Porque también quiere ser Resident Evil 4. Pero no sabe cómo. Pero también quiere ser Resident Evil 1. Pero quiere ser Resident Evil 4. Pero quiere ser PT. Pero quiere ser Outlast. Pero quiere ser todo eso. Se nota, desde luego, que está acercándose a Resident Evil 4. Porque está el vendedor. Que funciona exactamente igual que el buhonero de Resident Evil 4. Hay un mayor énfasis en la acción. A pesar de que la primera sección es bastante... Hay muy, muy, muy pocos enemigos. Pero luego el juego va avanzando y hay mucho más énfasis en la acción. Está el hecho de que ocurre en una aldea. Lo cual, Resident Evil, el juego de hecho comienza con una referencia bastante directa. Mecánicamente a Resident Evil 4. En la cual tienes que sobrevivir al constante asalto en un pueblo. Hasta que llegas a una zona concreta. Y entonces dan las campanadas. Y los malos se van. Y es como... Anda, coño. La yo-yo referencia. La entendí. Pero... Se hace daño a sí mismo porque está confuso. Porque... Funcionaría si fuera Resident Evil 4. Resident Evil 4 sabéis que tenía. Tenía un sistema de combate que era la polla. No solamente porque se sintiera muy, muy bien. Y la kinestética. La sensación de juego. De apuntar y disparar fuera muy placentera. La forma que tienes de gestionar tu maleta. Tu inventario. Que también Resident Evil 8 tiene el mismo sistema de inventario. De un inventario que se va haciendo cada vez mayor. Que vas comprando más huecos. Y te vas haciendo ahí tu Tetris para encajar tus armas. Encajar tu munición. Encajar tus cosas. Ahí está la influencia de Resident Evil 4. Sin embargo, ¿sabéis qué pasaba en Resident Evil 4? Que cuando disparabas a una persona al pie, se caía al suelo. Cuando disparabas a una persona en la mano, soltaba un arma. Cuando disparabas a una persona en la cabeza, se quedaba estuneada y podías darle una patada. ¿Sabéis qué pasa en Resident Evil 8 cuando disparas a alguien a un pie? Nada. No pasa absolutamente nada. Esto... Lo siento. Esto lo leí en un análisis. Y esto también es algo que un poco llevaba considerando. Pero, en ese análisis, comentaban que Resident Evil 8 quiere ser Resident Evil 4, pero con una mentalidad de juego de terror. Tienes tanta munición como si fuera un juego de acción. Lo he jugado en dificultad normal, que conste. Y jamás, jamás, jamás me ha faltado munición. Siempre he tenido como 40 balas de pistola. A ver, de escopeta sí que ha habido alguna vez en la que me han faltado cosas, pero nunca he sentido que me falten recursos. Y... Los enemigos absorben mucha munición, como si fueran los Resident Evil tradicionales, en las cuales puedes necesitar... Tranqui, que en Hardcore tampoco hace falta. ¿En serio? ¿En serio? Joder. Yo, al menos, Alex, estaba pensando que... Que... En dificultades superiores sería más terror. Sería más como Resident Evil 7. Que ahí te dicen, oye, tienes a este zombie, pero tienes 5 balas. ¿Qué vas a hacer? Y también, algo que tú comentabas, que justo lo acabo de mencionar, que... Decías que ojalá en dificultades más altas tuvieras que ser más... Preciso a la hora de disparar a los zombies. Yo justamente lo que menciono es que... Sí que a veces disparas a un zombie en la cabeza y se estunea. O a veces disparas a un zombie en la rodilla y se cae. Pero absorben muchas balas. Tienes que dispararles varias veces para que se caigan. Porque están funcionando como un juego de terror. Pero, sin embargo, me parece muy triste. Porque en Resident Evil 2 Remake... Podías funcionar así. Yo, Resident Evil 2 Remake, maté no tantos zombies. A la mayoría de zombies los mataba más adelante utilizando el cuchillo muchas veces. O les disparaba en la rodilla para que dejaran de molestar y yo salir corriendo. Porque algo que me gusta mucho de Resident Evil es la tensión del pasillo. El hecho de que tú estás aquí y tienes que ir aquí. Y entre medias hay tres zombies. Solo tres. Pero a poco que te den dos bocados, estás en rojo. Estás a punto de morir. Así que, teniendo ocho balas, cada uno de los zombies requiriendo cinco para matarles, resuelvan la ecuación. Me encanta esa mentalidad. Porque es súper tensa. Hubo un momento, tristemente no lo capturé, pero hace unos años, hubo un momento en el cual estaba jugando al primer Resident Evil, el de Playstation, y tenía que volver a la sala de guardado, no tenía balas, y como un solo zombie me tocara, me mataba. Tenía que dar una vuelta larguísima, pero esa vuelta larguísima era la segura. Porque había menos zombies. Si tomaba la ruta corta, había como cuatro o cinco y era súper probable que me mataran. Y hacía un montón que no había guardado la partida. Así que necesitaba guardar la partida y necesitaba que no me tocaran. Y fui, y fue uno de los momentos más tensos que he vivido jamás en un videojuego. Y lo recuerdo con mucho cariño por esa tensión orgánica. Sin embargo, jugando a este Resident Evil jamás he sentido esa tensión. Siempre he estado con la idea de que cuando aparece un zombie, si me habéis visto jugarlo, cada vez que apareció un zombie era como, vale, vamos a luchar. Porque no es solo que tengas balas para enfrentarte a estos zombies. Que sí, que hacen falta cinco o seis headshots para acabar con ellos. Pero eres sorprendentemente móvil. Porque con Resident Evil 4 al menos cuando apuntabas te quedabas quieto. Aquí no. Aquí puedes apuntar, moverte. Es como un shooter cualquiera en ese sentido. Y eres más móvil que los zombies. Y tienes más balas que los zombies. Así que por mucho que no puedas hacer este juego de tensión, de dispararles a la rodilla para que se caigan, y tú sales corriendo, que no puedas jugar de esa manera. Para estunearle y darle un puñetazo de cerca, que estaría muy guay y haría que las mecánicas fueran mucho más disfrutables. El hecho de que tenga tantas balas, hace que cuando aparece un zombie, me enfrente a él. Y no le temo. Y también, el zombie cuando muere da recursos. Da dinero, o da balas, o da cosas que luego puedo vender por más dinero. Así que, ¿te conviene matar zombies? En Resident Evil 1 sabes qué pasa cuando matas a un zombie. O en Resident Evil 2 Remake sabes qué pasa cuando matas a un zombie. Nada. Que has matado a un zombie. Lo que consigues, lo que sacas de eso, es despejar el camino. Y en Village, nunca he sentido esa sensación. La casa, la mayoría de zonas las visitas una vez. Hay un patio central en el castillo, que ahí es donde hay más spawns de zombies. Pero en el resto de la casa, o no hay zombies, o vas ahí una vez. Y ya está. Y eso genera muy poca tensión. Porque yo recuerdo, en Resident Evil 7 esto seguía pasando. Había zonas de la casa que no quería visitar, porque ahí había un zombie. Uno solo. Pero ese zombie singular, me acojonaba. Porque iba a gastar muchísimas balas. Y me podía tocar y me podía matar. Pero aquí no es eso. Y tú podrás decir, vale, pero está Dimitrescu. Están las hijas de Dimitrescu. Pero tampoco es así. Si me seguís en Patreon, habréis visto un artículo que escribí hace una semana. No, hace un par de semanas. En el cual hablaba sobre esto. Que Dimitrescu no es Mr. X. Está muy, muy lejos de... De ser esa presencia amenazante, constante. Porque en Resident Evil 2 Remake, Mr. X, estás todo el rato escuchando sus pasos. Es como el xenomorfo de Alien Isolation. Es una de... Vaya, está cerca. Quizá, si... Tengo balas para acabar con ese zombie. Pero si acabo con ese zombie, va a venir Mr. X. Y quizá me mete un meco. No quiero que me partan la cara. Vaya por Dios. Y... Y entonces, claro, genera esta tensión. Y cuando aparece Mr. X, bloquea el paso. Y si bloquea el paso y carga un puñetazo, te va a meter un puñetazo. Así que tienes que ir corriendo en otra dirección. Y Mr. X te persigue de manera súper insistente. Dimitrescu no. No, Dimitrescu no es una presencia constante. Está en algunas zonas, algunas veces. Y cuando sale, yo es que de verdad. Tengo por ahí gameplay, pero no puedo enseñarlo ahora porque no lo he editado. Para mostraroslo. Pero cada vez que aparecía Dimitrescu, yo lo que hacía era retroceder al hall principal del castillo, donde hay una mesa. Hay unas sillas para tomar el té y una mesa. Y... ¿Quién iba a decir que el mayor enemigo, la mejor arma para vencer al gran monstruo de Resident Evil 8, es una mesa de medio metro? Porque lo que haces es bordear la mesa. Dimitrescu tiene que caminar en línea recta para bordear la mesa porque no tiene alcance para tocarte. Y tú, mientras tanto, sales corriendo a la dirección que tú quieras. Y si no es una mesa, es una silla. Y ya está. La casa no está diseñada para que Dimitrescu sea imponente. Si estuviera todo el rato persiguiéndote, entonces podríamos hablar. Pero no es así. Y con las hijas pasa lo mismo. Por lo general, cuando aparecen las hijas, es porque estás en su zona y vas a matarlas. Cuando aparecen sus hijas, siempre el juego te está diciendo huye. Y tienes que huir hacia la zona hacia la que tienes que huir. O bien porque te lo señalan, o bien porque acabas de conseguir una llave y tienes la puerta por la que tienes que huir delante. Así que sales corriendo, la hija va a hacer como que te persigue, pero te va a hacer muy poco daño. De inmediato llegas a la pelea de jefe final para matarla y se acabó la amenaza. Y entonces, claro, así no hay presencia. Así no generas miedo. No tienes esta relación tan intrigante, tan tensa, que tenías con Mr. X. En este mismo texto que he mencionado, donde hablaba sobre la gestión de los enemigos y sobre cómo absorben balas como si fuera un juego de terror en vez de como si fuera un juego de acción, también habla de eso, de que Dimitrescu está más cerca de Nemesis en Resident Evil 3. Porque Nemesis en Resident Evil 3, cuando aparece, es en un script. Y por lo general ese script es aguanta o corre. Y entonces, claro, así Nemesis puede ser, puede tener el diseño de todo lo intimidante que tú quieras y la música puede insistirte todo lo que tú quieras, pero que no está ahí. Solamente tienes que sobrevivir a este momento. Pero el zombie singular de Resident Evil 3, un solo zombie en una habitación bien puesta, me da mucho más miedo que Mr. X. Y Dimitrescu no me da miedo, igual que no me da miedo ningún zombie. Y de aquí, de esta baja amenaza mecánica que supone Dimitrescu, también deriva otra cosa más, que es que Resident Evil 8 es muy fácil. Lo dicho, me lo he pasado en normal, no lo he jugado en fácil. Y me habéis visto jugar, estoy seguro de que muchos de vosotros me habéis visto jugar esta mañana, me he pasado Ocarina of Time y he manqueado, he manqueado como un miserable. Soy pésimo jugando a videojuegos. Y he muerto nada jugando a Resident Evil 8. Miento, he muerto un par de veces en una zona muy concreta, pero eso ha sido porque el juego no me ha advertido bien o porque no ha medido bien mis pasos. Había un punto en el cual tenía que sortear unos puentes que se estaban moviendo y uno de los puentes se bajó, no me acompañó el tiempo coyote, que es, digamos, el tiempo en el cual tu personaje se mantiene en el aire después de abandonar una superficie como para darte una oportunidad de saltar. Yo, a pesar de que estaba corriendo, el juego considero que estaba en la casilla del puente que se había caído. Así que me caí y hubo otro momento en el cual me estaba enfrentando a un jefe final que hace que llueva ácido y si no estás cubierto, el ácido te mata porque te hace hitstand y te quedas stuneado durante un montón de tiempo, bloqueado sin poder moverte y te mueres porque el ácido dura tanto tiempo como para matarte. Esas fueron las únicas partes en las que morí. Nunca he muerto frente a un zombie, nunca he muerto frente a un jefe final, nunca, nunca, nunca me he sentido amenazado en este juego. Quizá en la parte final, pero porque en la parte final Resident Evil 8 hace lo que hacía Resident Evil 7 de derivar muchísimo a la acción y deriva tanto a la acción que había partes de las cuales yo estaba pensando ojo, eh, me voy a quedar sin balas. Pero es que incluso si me quedo sin balas, puedo fabricar balas porque aquí se mantiene, creo que el Resident Evil 7 también lo tenía, aquí tienes la posibilidad de craftear tu propia munición de pistola, de escopeta, de lo que tú quieras. Así que ese único segmento donde he sentido tensión era cuando se me estaban agotando unas balas que sabía que podía recuperarlas. Ya fuera comprándolas más adelante, fabricándolas o porque matando a todos los zombies que tenía delante iba a recuperarlas, porque alguno dropearía más balas. Y entonces me parece una pena ese entre dos tierras que tiene este Resident Evil, esta indefinición de no saber si es más terror o más acción. Creo que si hubiera sido más Resident Evil 4 y hubiera tenido esa dinámica de acción de si disparas a un zombie en la rodilla se cae, si le disparas en la mano suelta el arma, para poder jugar con ellos y hacer cosas que haces en Resident Evil 4, véase stunear a un montón de aldeanos juntos para tirar una granada y cargártelos a todos. Entonces sería mucho, mucho más divertido porque podrías hacer gestiones con los enemigos. Yo de vez en cuando, cuando aparecían varios enemigos, me estáis diciendo que me hidrate. A ver, voy a hidratarme, que no quiero... Esto quiero que sea un podcast, quiero que la gente lo pueda escuchar y tampoco quiero que de pronto se pongan a escuchar como Bebo. Dadme un momento. Muy bien, ya está. Ya he bebido agua. ¿Estáis felices? Bien, me alegra que estéis felices. Lo que estaba diciendo. De vez en cuando aparecen varios zombies y tengo la escopeta, y de toda la vida de Dios en los shooters, la escopeta lo que hace es cubrir un gran área, es imprecisa, pero hace mucho daño. Así que yo pensaba, vale. Cuando hay muchos zombies, cojo la escopeta, son lentos, así que me voy a alejar y cuando estén todos juntos, les pego un meco. Me habría gustado mucho más la posibilidad de poder coger la pistola para pegarles un tiro en el pie y que tropezaran, que vengan los demás y entonces ya les crujo con la escopeta, pero no. Tenía que hacerme mis gestiones confiando en mí y no tanto en las posibilidades que me da el propio juego. Y eso que, si veis animaciones, si tenéis el Resident Evil, os recomiendo hacer la prueba. Cambiad de arma, simplemente cambiad de arma. De la pistola al escopeta y de la escopeta a la pistola. Ethan tiene tres brazos. Tiene un tercer brazo porque a la vez que está bajando la escopeta, saca la pistola. Va súper deprisa el cambio de armas. Es tan rápido como en un Call of Duty, más incluso. Así que ahí te está dando un feedback de acción, pero los enemigos absorben balas, un feedback más de terror. Creo que si se hubiera decantado más por la acción, habría sido un resultado muchísimo más interesante. Pero bueno, también otra cosa que pasa es que, volviendo a la anécdota del punto de guardado, ese punto en el cual lo que generaba tensión de ese querer huir al punto de guardado y por favor, por favor, por favor, que no me maten, era que a poco que un solo zombie me tocara, uno, y ya está. Solo hacía falta que me tocara un zombie para que muriera y tuviera que cargar partida. Y cargar partida significa cargar media hora atrás. Y yo no quiero tener que volver a jugar media hora de Resident Evil. Es como, oye, ya he superado esta parte, avancemos. Resident Evil 8 tiene auto guardado. No estoy diciendo que por favor vuelvan las cintas de guardado. Soy feliz sin cintas de guardado. Pero me gustaría que al menos para mantener la tensión, ya que estás poniendo los puntos de guardado que están ahí, es que hay zonas, las zonas seguras, son las zonas donde está el punto de guardado. Estaría guay que solamente pudieras guardar ahí, porque generaría una expectativa, una necesidad, un querer volver a la sala para sentirse seguro, solo para decir, vale, si muero no pasa nada. Pero no, si mueres vuelves a dos minutos atrás, porque el juego ha auto guardado justo antes de esta pelea con un jefe final. O justo en esta parte donde has descubierto una nueva zona. Y me parece una pena. Sí, sí hay puntos de guardado. Hay puntos de guardado, pero también hay auto guardado. Así que se genera aquí una... Hay una falta de tensión que sí tenían Resident Evil anteriores. Si mal no recuerdo, creo, creo, pero me puedo equivocar, pero creo que Resident Evil 4 no tenía auto guardado. Creo. Y me estáis diciendo que Resident Evil 2 también tiene auto guardado. Es posible. Pero al menos Resident Evil 2 en el resto de cosas generaba un ambiente agónico. Este no, de ninguna manera, está generando un ambiente agónico. Y me da pena, porque podría, pero es lo dicho, no sabe dónde quiere ir. Y las cosas que está intentando se alejan de una fórmula que funciona. No estoy diciendo que Resident Evil siempre tenga que ser Resident Evil. Me gusta que intenten cosas nuevas. De verdad, ojalá sigan intentando cosas nuevas. Y más adelante voy a hablar de algunas novedades que aprecio mucho. El problema es que este Resident Evil está probando cosas nuevas sin comprometerse a ellas. Es como, bueno, vamos a intentar esto. Pero no quiero que lo intente, quiero que lo haga. Quiero que esto sea Resident Evil. Es decir, Resident Evil 4, por ejemplo, se comprometió a un cambio en el diseño de niveles. Pasó de ser esta mansión engranaje, por así decirlo, en la cual vas explorando salas poco a poco, consiguiendo llaves, generando atajos y demás, para convertirse en una serie de niveles lineales en cada uno de los cuales te ofrecían un desafío. Y sí que es cierto que hay alguna parte en la cual tienes que explorar varias habitaciones y hacer backtracking para recuperar objetos. Pero esas partes duran tan poco y están tan metidas en la filosofía de Resident Evil 4 que ni lo notas. Es Resident Evil 4 regenerándose, igual que Half-Life 2 cambia de género. Y hay una parte en la cual es esto, y hay una parte en la cual es esto, y hay una parte en la cual es esto. Pero mientras tanto siempre es Half-Life 2. Resident Evil Village nunca es Resident Evil Village. Hay veces en las que es Resident Evil 7, hay veces en las que es PT, hay veces en las que es Outlast. Pero no sé qué es Resident Evil Village. Ese es mi gran problema. Ahora, tampoco es justo pedirle que sea tan revolucionario como Resident Evil 4. Lo que hizo ese juego, estoy seguro de que había un montón de gente que no lo esperaba. No creo ni siquiera que los de Capcom esperaban que Resident Evil 4 fuera tan importante y tan influyente como ha sido Resident Evil 4. Creo que con este juego solamente querían hacer una obra competente. Y es justo que quieran hacer una obra competente. Y dentro de eso, lo que he dicho de que hay cosas que aprecio, hay una cosa que aprecio mucho, que es que esta vez quieren contar una historia. Y me parece muy particular, con Resident Evil 7 ya se había notado este cambio, a ofrecer una narrativa más emocional. Y con Resident Evil 8, lo que me sorprende es que es una secuela directa. Cuando empieza este juego, puedes tener una cinemática que te explica los eventos de Resident Evil 7. Porque son importantes, en mayor o menor medida, para lo que pase en el 8. No os preocupéis, si no habéis jugado al 7, tenéis ese resumen, así que tampoco es obligatorio. Pero me sorprende porque Resident Evil siempre ha tenido lore, pero esta vez lo que está teniendo es una trama continua, en la cual cada juego es una secuela del siguiente. Y aquí Mr. Jumphead está diciendo, Resident Evil se está tomando su historia en serio. ¡No! A ver, a ver. SuperBannyhop, un canal estadounidense que si no lo conocéis es La Hostia, lo lleva un hombre llamado George Whitman, hablaba en su análisis del remake de Resident Evil, que ese juego marcó un punto de inflexión. Porque antes de Resident Evil Remake, Resident Evil era el sandwich de Jill. Era esta obra súper tonta, súper campy, en la cual te decían, ¡Utiliza esta pistola! ¡Es muy efectiva! ¡Sobre todo contra cosas vivas! ¡Claro que sí! Ten esta ganzúa, seguro que tú, la maestra de la picardía, no recuerdo cómo se llama, cómo se dice Unlocking en español, seguro que tú eres capaz de sacarle partido. Era un juego aterrador, pero muy tonto. Sin embargo, Resident Evil HD fue simplemente aterrador. Era un juego de terror muy, muy efectivo. Y tendría partes más o menos tontas, pero la atmósfera estaba muy bien llevada, las cinemáticas eran muy buenas y era, sin lugar a dudas, terror. Con mejor doblaje, con mejor acting, bien hecho. Luego, por supuesto, llega Resident Evil 4, llega Resident Evil 6, ocurren muchas tonterías, entre medias. Pero, Resident Evil 7, creo que es un intento de volver a ese punto de inflexión que había marcado Resident Evil HD. Creo que es ese intento, una vez más, de decir, ¡Ey! ¿Qué pasa si contamos historias de terror? Y hay elementos campi, y Resident Evil 7 los tiene. Por supuesto que tiene partes campi. El vendedor es un tío imposiblemente horondo que te dice que comer es vivir. Hay tonterías que ocurren en este juego, y hay veces en las cuales se toma demasiado en serio a sí mismo. Pero aprecio que esté tomando esa decisión. Aprecio que quiera construir una historia, que quiera construir un legado, que quiera generar cliffhangers, y sobre todo, que quiera meter misterios, intrigas que tú ves en este juego, y piensas, ¡Vaya! ¿Qué será esto? Y el juego te dice, ¡Ah! Lo resolveremos más adelante, en el siguiente. Y generar esta gran estructura de qué será, de quién es esta persona, qué pretende esta organización, hacia dónde va este personaje. Lo respeto mucho, me gusta. Quiero ver hacia dónde va. Y también precisamente por eso, creo que estoy en derecho de decir que ojalá este juego tuviera una historia mejor. No porque la historia sea mala, es una historia funcional, pero es una historia que... quiere... que quiere contar cosas, pero no llega hasta el final de esas cosas. Sobre todo, para mí, el problema es que Resident Evil 8 es un juego sobre la familia. Y el tema de la familia se repite una y otra vez. El evento desencadenante es que matan a la esposa de Ethan y secuestran a Rose. Lady Dimitrescu es una madre que tiene a sus hijas. Hay una figura que es madre Miranda, que tiene el resto de grandes villanos de Resident Evil 8, forman parte de su familia. Hay un personaje que está obsesionado porque es como el hijo no querido. Pero no hagas spoilers. Esto es... Esto es el minuto 10 del juego. Es el minuto 10, es el minuto 10. Eso no es un spoiler. La cuestión... El tema de la familia se repite constantemente a través del juego. Pero siento que no lo tratan bien porque toda esta familia la estamos viendo desde lejos. Pero Ethan no reflexiona sobre su propia familia. De vez en cuando está diciendo Ay, Rose, ay, mi hija, ¿dónde estará? Quiero verla, quiero recuperarla, por favor. Pero no sabemos bien cuál es la relación que él tiene con ella. Porque muchas veces están hablando sobre eso. Sobre qué significa que la madre Miranda sea la madre de esta gente. O la relación de Lady Dimitrescu con sus hijas que no son sus hijas. Y entonces con estas familias extrañas, estas familias que son más ejército que una familia, pero que fuerzan el amor de una familia, ¿cómo se compara a una familia de verdad? ¿Qué significa tener una familia? ¿Qué significa ser padre? ¿Qué tiene Ethan como figura paterna o materna que le diferencie de Lady Miranda? No lo sé. El juego no lo explora. El juego no explora la familia. Y lo dicho, no hay flashbacks sobre conversaciones que pudieran tener Ethan y Mira sobre su hija. De hecho, algo que me da mucha pena es que este juego cae en un cliché sobradísimo que es primero, han matado a mi esposa y segundo, han secuestrado a mi hija. Resident Evil 1 iba de aquí están ocurriendo cosas, sus Among Us, vamos a investigar, coño, esta mansión está topecurseada y tiene zombies. Me da pena que Resident Evil 7 parta del argumento basiquísimo de rescatar a la damisela en apuros mi pobre esposa, oh Dios mío ha desaparecido, quiero ir a verla, quiero salvarla de esta malvada gente. Y después de Resident Evil 7 podrían haber dicho, vale, el siguiente ya es una cosa original, vamos a explorar Umbrella, vamos a explorar el virus, vamos a explorar cualquier otra cosa. No, han secuestrado a tu esposa, vale, ahora han secuestrado a tu hija. Y es como, pero pago otra vez, basta con las damiselas en apuros, desde cuándo, coño, va Resident Evil de damiselas en apuros, que ahora es cuando vendrá Carlos y me dirá que en Resident Evil Revelations 2 tienes que rescatar a su putísima madre y es como que sí, que lo que tú digas deja de soltarme hechos, lo que estoy diciendo es que la base de la que parte Resident Evil 8 me parece innecesaria, me parece que podrían haber hecho algo mucho más interesante que no fuera han secuestrado a mujer de mi familia, tengo que rescatarla. Que, yo que sé, que Mira hubiera ido a esta aldea porque tiene algo que ver con su pasado familiar, por ejemplo, o que Rose tiene algo que ver con el legado de sangre de este pueblo y es como, tenemos que descubrir qué es lo que pasa con ella y mientras tanto, conforme salen nuevos secretos, Ethan se debate en lo padre que es respecto a esta niña y de pronto se descubre que es su padre adoptivo o lo que sea, que fuera más coherente, que fuera más directo con esta historia que quiere contar. Es que eso que dices es el 7. Ya. Pero, pues, que lo desarrollara más. Que lo desarrollara más. Que hiciera, que tuviera más exploración de estos temas. O que lo llevara en otra dirección, que no fuera rescatar a mi hija y luego no decir nada, porque también no es solo que vayas a rescatar a Rose. Es que han matado a tu esposa e Ethan en ningún momento dedica una sola lágrima a su esposa. Está todo el rato con Rose y es como, ay, bueno, mira. Sí, supongo que le pegarían cinco tiros en la cara y... Y se murió, pero bueno. Por supuesto, esto no significa que Resident Evil 8 sea un mal juego porque a pesar de que está intentando tener una historia y a pesar de que eso creo que me capacita para decir que ojalá fuera una mejor historia, repito que la historia sigue siendo funcional. Simplemente es triste ver estos intentos y que tropiecen lo más básico y no sepa explorar lo que tiene. Porque puedes sacar cosas muy chulas de estos temas que tiene Resident Evil 8 entre manos. Y tengo ganas de ver hacia dónde avanza esta nueva versión de Resident Evil. Pero hay decisiones que no entiendo. Por ejemplo, el juego abre con este cuento contado totalmente robado de Harry Potter y no sé por qué lo están contando. No sé por qué te están poniendo eso. Que sí, que ese cuento, los personajes que aparecen son los hijos de la madre Miranda, lo que tú quieras, bla, bla, bla. Podrías quitar esa introducción y no pasaría nada en absoluto. Y podrías ir a... Y luego en la parte final del juego, después de que te lo hayas pasado, es como que terminan el cuento y tú dices, vale, ¿pa' qué? ¿De qué me ha servido que cierres el cuento? No ha habido ninguna revelación. Me interesa más lo que ocurre en la escena de... En la escena de antes, de los créditos, que en la propia escena postcréditos. Que la escena postcréditos es este cierre del cuento. Simplemente me parece que está prestando atención a cosas que no tienen nada de interesante y que estos recursos que se han gastado en generar este cuento de las reliquias de la muerte se podrían haber gastado mejor en hacer cinemáticas interesantes para una buena historia. Y no sé, hay NPCs. En cuanto aparecen, mueren. Es una de, oye, ¿por qué no los dejas ahí? Interactúas un poco con ellos. Luego se mueren, pero no es como que vienen. Se van, vienen, se van, pim, pom. Y están ahí los cimientos de algo guay, pero no están haciendo nada con ellos. Y esa es la pena. Que podría ser más. Este juego podría ser más. Y lo que tenemos es competente. Es una obra muy, muy, muy competente. Y si lo compráis, lo vais a gozar, de verdad. Lo vais a disfrutar muchísimo. Es un juego muy bueno. Pero podría ser un juego mucho, mucho, mucho mejor. Siento, si me preguntáis cuál es mejor, si este o Resident Evil 7, no sabría deciros cuál. Creo que si tuviera que volver a jugar a alguno, volvería a jugar a este. Creo que este lo he disfrutado más. Es más entretenido. A pesar de todo lo que he dicho, me gusta más esta derivación hacia la acción y lo que está intentando. También Resident Evil 7 es spoopy. No quiero spoopies. Pero al menos Resident Evil 7 era spoopy. Al menos Resident Evil 7 estaba intentando algo. Resident Evil 7 era lo que era. Y tenía estas distintas partes. Tenía la parte que era totalmente Saw. Pero dentro de que era Saw, seguía siendo Resident Evil 7. Seguía teniendo esta identidad de venga. Estos son los zombies nuevos. Y estás jodido. Y te vamos a acojonar. Y va a ser agónico. Y asfixiante. Y una vuelta a los orígenes, pero con este nuevo sabor. Y no tenía tantos cabos sueltos como tiene este nuevo. Este nuevo está más abotargado. Es más impreciso. Pero al final supongo que más entretenido. No lo sé. También el tiempo tendrá que decirlo cuando pasen los años. Porque Resident Evil 7 lo estoy mirando con la perspectiva del tiempo. Cuando pasen los años miraremos atrás y entonces podremos juzgar mejor cuál era el superior. Si el 7 o el 8. El 8 no está mal. Pero al menos el 7 sabía a lo que iba. El 7 tenía una identidad. El 8 está buscando. Está aspira a mucho. Logra a poco. Ni siquiera es que abarque. Es que no se atreve a apretar. Parece una sesión de brainstorming en algunos momentos. Y eso para mí es un poco lo que tendría que decir sobre Resident Evil 8. Es un juego que ha salido bien. Pero espero que Resident Evil 9 primero espero que Resident Evil 9 alcance el potencial de la historia que busca contar. A pesar de que es Capcom y Capcom nunca ha contado buenas historias. Pero espero que lo intenten. Y ojalá en algún momento se acerquen a conseguirlo. Ojalá. Me conformo con eso. Y espero también que Resident Evil 9 deje de intentarlo. Deje de tener miedo de sí mismo. Y vaya. A por todas. Porque este juego tiene miedo del compromiso. Lo cual es irónico tratándose de de un juego sobre la familia. Pero bueno. Ironías de la vida. Y nada. Con eso habría terminado más o menos este primer podcast. El análisis. Aunque antes de partir antes de partir quiero hablaros de una cosa. Entre vosotros y yo. Entre vosotros y yo. Quiero hablaros del concilio. ¿Y qué es el concilio? El concilio no existe. El concilio no existe. Pero si existiera el concilio diría que hay un canal en YouTube el de Hugo M. Gris que tiene una cantidad obscenamente ridículamente baja de visitas y hace vídeos excelentes. Ofrezco esta muestra de uno de sus vídeos para que miréis para que juzguéis qué os parece. El concilio no existe. Seuos ganando todo el tiempo que parece falsa. Y tenemos que parar de dejar los protagonistas de juego de esto. Esta especie de estructural centralidad, estas asumptaciones sobre lo que significa ser un protagonista y tener agencia, pueden nos llevar a reenforcer las normas culturales y culturales sociales. Incluso si un jugador no puede directamente afectar algo, si pueden tener una opinión, una respuesta emocional o una reacción, para que el juego les haya el espacio para tener una opinión, puede ser tan poderoso como hacer algo. Si queremos respirar la vida en nuestros NPCs, creo que hay algo que tiene que haber para ellos, algo que es solo para ellos y no solo en servicio de protagonistas, protagonistas o plot. Y eso puede significar decir la historia de un poco diferente que lo imaginaste. Es decir, yo lo recomiendo que que empiezas a actuar como la gente alrededor de ti. Bien, como veréis Tiene unos excelentísimos valores de producción Este vídeo es muy interesante Porque está hecho por, como bien habéis visto en la parte de abajo Por Hugo M. Gris Hugo M. Gris es, entre otras cosas, redactor Es periodista de videojuegos que ha escrito para medios como Nivel Oculto Que es un medio español muy centrado en los juegos indie En general os recomiendo Nivel Oculto Y también vuelvo a poneros aquí el enlace del vídeo Por si queréis verlo Está brillantemente editado Y trata sobre los NPCs Trata sobre los personajes de fondo en los videojuegos Y como tantas veces no les da importancia No se les ve como individuos Y frente a esto lo compara con otro juego llamado 80 Days 80 días En el cual los NPCs, la gente de fondo La gente de las ciudades que visitas No son un recurso, no están ahí para servirte Sino que están para ser Son ellos, tienen su propia agencia Y tienes que dialogar con estos otros entornos Hugo M. Gris Tiene un canal de Youtube Se ha abierto hace poco un Patreon Y yo diría que si hubiera un concilio Debería ir a su vídeo Darle al like Suscribirse Y si así lo quieren Mirar su Patreon Y para el futuro Para el futuro Si hay otros vídeos que el concilio descubre Estaría bien Si así fuera el caso Que enviaran un correo a Dayodirectos Arroba gmail Punto com Con el nombre concilio En alguna parte del tema Del mensaje Orientándonos Hacia el vídeo en cuestión Un vídeo de cualquier tema cultural Que sea interesante De canales pequeños Bonitos Chidos Y así el concilio Podrá extender su poder por el mundo Y hacer Con sus tentáculos Con su juego de marionetas Que la gente adecuada Reciba La exposición que merece Habiendo dicho todo esto Os dejo Y vamos a ver Con quien puedo enviaros una raid Debería haber pensado esto Antes de tiempo Este tipo de cosas Uno debería tenerlas previstas Antes de Muy bien Pues os voy a enviar Con Joomland Y nada Espero que os haya gustado Este primer podcast Lo dicho Para el futuro Quiero tenerlo Mucho más elaborado Quiero tener Más detalladas Las secciones Y las distintas partes Y lo dicho Enviadme vídeos a Dayodirectos Arroba Gemil Punto com Diciendo por ejemplo También vuestros pronombres Porque no quiero Hacer misgender A nadie Y da igual Si es de cine Si es de videojuegos Si es de juegos de mesa Si es de lo que sea Vídeos Interesantes Que consideréis En español Así que nada Espero que os haya gustado Y Ya nos veremos Adiós Disfrutad del fin de semana Adiós